padeces de estómago regado corazón o has tenido un susto o algo que no te cae a tu estómago no sientes sientes como que se te inflama y todo lo que comes te da náuseas y no sientes no sientes a nada que te cae al estómago sea café sea té sea lo que sea te da como náuseas en vez de que te sientas bien te sientes mal ok te voy a dar una receta mira pon a hervir suficiente epazote en tres litros de agua lo tomas lo hierves lo tomas y nada de azúcar nada lo tomas en ayunas todos los días por nueve días si por nueve días nada de ponerle nada solo así y vas a ver que vas a sentir la diferencia corazón te vas a empezar a sentir muy bien sirve para muchas cosas no nomás para eso ok corazón bendiciones adiós